Hoy fue el segundo día de Operación Santa aquí en Chicago. Santa y la señora Claus escoltados por la policía visitaron hogares de familias de oficiales caídos o heridos. Un cortejo motorizado recorrió la ciudad y suburbios entregando regalos y alegría. Operación Santa 2023 arrancó en Macy's en la State Street con un emotivo programa. Los Claus, la Fundación Memorial de la Policía de Chicago y Macy's cargaron regalos para 16 hogares. Qué hermosa iniciativa, ¿no, compañeros? Hermosísima. Ve la cara de felicidad de todas las familias. Y bueno, Santa ahí llevando sus regalos. Mi temporada favorita, sin duda alguna. ¿Ya le pidieron regalos a Santa Claus? Estamos haciendo la carpeta.